Cancha número 4 de teléfonos, se juega la final de Tokio cuarta Entre Jorge Lorenzo y Cristian Etulain Saca Jorge 1 a 0 Devolución larga de Cristian Que vino con toda su hinchada hoy Doble falta, 15 iguales Otra, doble falta más, 15, 30 Ay, me he bajado por poco, 30 iguales Parece haber roto el encordado Jorge Vale, vale, vale Buen, saca la T Qué potencia la de Jorge cuando la mete Cuál es la 30 Informo de la cancha número 4 de teléfono Para circuito tenis Filiperúen